Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contar al mundo lo que soñé. Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contar al mundo lo que soñé. Yo vi llorar a Dios al preguntar por qué lloraba, le contestó el Señor que por nosotros se apenaba. ¿Por qué ya nos seguimos, sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor? Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atrope tanto pueblo destrozado. ¿Por qué si le queremos, si le necesitamos? ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? Yo vi llorar a Dios al preguntar por qué lloraba, le contestó el Señor que por nosotros que apenaba. ¿Por qué ya nos seguimos, sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor? Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atrope tanto pueblo destrozado. ¿Por qué si le queremos, si le necesitamos? ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios?